Buenas tardes, buenas tardes, muy buenas tardes con nuestra audiencia, nos acompaña una emprendedora aquí con nosotros, Margarita Cobos, si, ¿cómo estás Margarita? Muy bien, gracias. Margarita, cuéntanos, hoy tenemos un emprendimiento con sabor a sal y dulce, ¿no? Gracias. Dulcinea, salimos de lleno, ahí está, ok. ¿Cómo empezó este emprendimiento Margarita? Bueno, dulcinea empezó cuando yo tenía 15 años, realmente lo empecé a hacer como hobby, luego se lo vendía a mis amigos del trabajo y formalmente. ¿Cuándo tenías 15 años se lo vendía? No, cuando tenía 15 años lo hacía como hobby y obviamente llevaba a mis compañeros del colegio a vender mis negritos alfajobres y así empecé. Oh, ya en el colegio, ok. Sí, después obviamente cuando ya me gradué empecé a trabajar, por lo tanto en el banco Machala y a mis amigos del banco también les llevaba a vender los alfajores y tanto así que no solamente me compraban mis amigos del banco sino que después también los clientes. Oh, ya, ya, pero es un poco complicado vender en una agencia bancaria. Sí, los clientes me lo hacían bajo pedidos y yo ya llevaba los pedidos listos y se los entregaba. Ya, ya. Y bueno, así poco a poco en medida que fui avanzando en diferentes trabajos, también lo hacía, después mis amigos me pedían por ahí una torta, me pedían unos bocaditos, después que las copas mexicanas y demás y formalmente ya en el año 2018, exactamente hace un año y medio atrás, lo hice un emprendimiento, formalmente en redes, tanto en Instagram como Facebook. Ok, entonces empezó con bocaditos. Empecé realmente con alfajores y negritos. Alfajores y negritos, ok. Empezó con algo así tan pequeño y ahora, después del colegio hasta ahora, ¿qué nomás tienes ya? Bueno, tenemos lo que es la planificación y la organización de los eventos, que también es parte de la decoración, porque me encantan las manualidades. Ya. Entonces, bueno, también hago esa parte. Tenemos lo que son tortas y dulces personalizados. En esta ocasión tenemos aquí lo que son los cupcakes, del motivo de Navidad. Ok. Tenemos también lo que son bocaditos de sal, bocaditos de dulce, animación, tenemos lo que es el servicio de catering y snacks, que en este caso son hot dogs, cangill y demás. Someniles también tenemos. Someniles. Ok, vamos por partes. ¿Por qué no me dulcinea? Porque, bueno, primero yo quería realmente un hada de los dulces. Yo decía un hada de los dulces. Un hada de los dulces. Sí. Mi esposo es diseñador. Entonces, yo le dije, quiero un hada de dulces, porque me gustan mucho las princesas. Entonces, yo le decía, quiero un hada de los dulces, quiero un hada de los dulces, quiero un hada de los dulces. Y dulcinea realmente salió por don Quijote de la mancha. ¿Pero qué tiene que ver con la relación? Me gusta mucho realmente la historia de don Quijote de la mancha. Entonces, tomamos ese nombre y le pusimos a la hada de los dulces, dulcinea. Entonces, quedó con dulcinea, sal y dulce. ¿Quién hizo el logo? ¿Tu esposo? Mi esposo fue el creador del logo. El de hecho es el diseñador y es el que maneja toda la marca de redes. Ok, entonces es un negocio familiar ahora ya. Sí, es un negocio familiar. ¿Tienes hijos? Sí, tengo un hijo de seis años. Ah, bueno. Pensé que era pequeño. Pero él también trabaja, él hace los brigaderos, las trufas, las... Ah, interesante. Qué bueno, bueno. Entonces, pensaste en algún momento llegar a cortarte, porque empezó con negritos y... Realmente nunca pensé en tener tanta acogida con el público. Jamás, jamás pensé. Pienso que lo importante es dar en cada pedido mucho amor en cada detalle que realizamos. Un buen consejo para nuestro... Y eso de ahí me ha ayudado mucho porque trato de que... De fijarle en todo y de poner hasta el mínimo detalle que vaya perfecto para que nuestros clientes estén contentos. Ok, muy bien. Sí, entonces esto llegó a algo que no pensabas, ¿no? ¿Alguna anécdota en el camino, Margarita? ¿Alguna anécdota en el camino? Sí, algo... ¿Dañaste algún ojo? ¿Alguno dulce? ¿Te salieron mal? Sí, se me ha pasado un poquito la cocción en alguna torta por ahí y hay que volver a hacer. O, por ejemplo, ponerle alguna esencia, algún top que no queda el sabor igual. Entonces hay que volver a realizarlo, obviamente. ¿Alguna entrega que hacer y ahí se dañó? O volver a hacer... O no. O que estás con el tiempo y hay que entregar las cosas rápido, rápido y andar siempre en la carrerita. Pero de ahí algo más, no. O sea, de hecho me siento muy contenta porque la parte que más me satisface es cuando los clientes, al momento de yo subir sus fotos, yo me caracterizo mucho por subir las fotos de los clientes compartiendo la torta. Compartiendo con sus familiares. Porque para mí es muy importante cuando yo le entrego un producto al cliente, verle su sonrisa. Cuando dice, uy, qué linda mi torta. Es una parte que a mí me llena mucho de satisfacción. Entonces, es algo que a mí me llena. Qué bueno. Y yo subo esas fotos en las redes. Para que las demás personas lo puedan compartir y lo puedan ver. Y ellos obviamente me hacen la devolución de los pedidos en la página. Sin que yo les pida nada. ¿Alguien también suba? Sí, ellos también lo ponen, me hacen historias, me etiquetan o me ponen mensajes. Entonces, eso me indica a mí de que yo estoy haciendo un buen trabajo con el negocio. Excelente, qué bueno. ¿Cuál ha sido lo más difícil en estos años, año y medio, no? Ya como negocio, negocio. ¿Qué ha sido lo más difícil? Viajar para hacer decoraciones fuera de la ciudad. Me ha tocado ir a Salinas. Tuvimos un viaje a Salinas para hacer una decoración que para todo esto quedó preciosa. Era estilo hawaiana. Y pues, obviamente, veníamos con todas las cosas en la camioneta. Venía con mi equipo de trabajo, mi esposo. Y empezó a evaluar. Tuvimos que parar para poder poner algo que tape los micrófonos y que tape las cosas que llevábamos. No, nuestros materiales. ¡Oh, cariña! Eso es como que lo más serioso que nos haya podido. ¡Oh, cariña! ¿Alguna vez pensaste en dejarlo o decir, ya no sigo más, me dedico a otras cosas? Realmente no, porque es a lo que me gusta, es a lo que me encanta. Y yo creo realmente que hacer un trabajo que encima te gusta, que te encanta, realmente no es trabajar. Eso es lo que me gusta. Sino que es una pasión. Eso es lo que es la pasión. Correcto, entonces realmente no lo pensaría dejar porque es a lo que a mí me gusta. Ok, excelente. Entonces, ahora, más de lo que nos han traído, por las fechas que se vienen, ¿no? Estos son unos cupcakes, son de motivo de Navidad. Vienen en cajita. Dentro de unos días voy a subir lo que es el catálogo navideño. Donde se encuentran nuestros productos que vamos a promocionar para las fechas que se vienen, que en este caso es Navidad. Serían mini tortas, cupcakes, tortas y bueno, pues los dulces que ya los clientes deseen para su fecha, ¿no? Para celebrar con su familia. Entonces, el emprendimiento completo, ¿no? Los bocaditos, ya es el servicio de catering. El otro es lo que son tortas y dulces personalizados. Los dulces personalizados en global lo que son cake pops, perdón, cupcakes, galletas. Las figuritas también que se pueden hacer de mazapán o que se pueden hacer también de fondant, en este caso, ¿no? Ya. Servicio de catering, de decoración y animación también. Correcto. Es Navidad y tenemos la parte de souvenirs, que es una parte que a mí me gusta mucho, porque son pequeños detalles que uno utiliza para sus eventos, para que la mesa principal de la fiesta realce un poco más. O sea, son esos pequeños recuerditos que tú te llevas de las fiestas, correcto. Entonces, por ejemplo, si es un bautizo, pueden ser unas melitas decoradas. Si es una matiné, puedes poner unos marshmallows o puedes poner... unos sprinkles en cajitas y obviamente pues con la temática que estás usando, ¿no? Claro, excelente. Muy bien. ¿Y el público dónde puede ubicar? Bueno, me pueden ubicar en redes sociales, tanto Instagram o Facebook. Estamos en Instagram como Dulcinea Sal y Dulce y en Facebook igual como Dulcinea Sal y Dulce. Y nuestro teléfono de contacto es 099-640-2503. Otra vez. 099-640-2503. Porque tienes que saber, a la primera no lo copian rápido que a la segunda, ¿qué? 099-640-2503. ¿240-2503? 2503, ahí está, no, no. Algún, siempre le pedimos a nuestros emprendedores que den un consejo para los futuros emprendedores que están, que quieren avanzar y no saben cómo empezar. ¿Cuál es el consejo que yo le puedo dar? ¿Qué consejo le voy a dar? Siempre hay una oportunidad para emprender. Siempre. Siempre va a haber una oportunidad para emprender. Yo creo que lo que tú piensas que es debilidad, realmente se vuelve una oportunidad. Y bueno, pues que cuando te hagan esas ganas de decir, no quiero seguir, que sigan realmente. Porque es una forma de esforzarse y saber que pueden ellos llegar y dar mucho más. Ok, gracias pues, Margarita. Entonces, ya saben, ¿no? Tienen este emprendimiento, sale dulce, dulcinea, sale dulce, ¿no? Yo no sé si se puede abrir para poder mostrarlo antes de terminar. Por supuesto, por supuesto que sí. Sí. Porque el detalle está bonito, ¿no? La caja, cómo está adornado, por las fechas que se vienen, ¿no? Sí, estos son unos copes. ¿Es posible? Sí, sí, claro que es posible. Para mostrar cómo están hechos, ¿no? Porque para regalos serían ideales, ¿no? Sí, para regalos quedan maravillosos. Esa persona especial que quieres conquistar o que quieres darle un pequeño detalle, son perfectos. Y sobre todo si quieres adelgazar, es tan difícil abrirse. No, es que yo siempre los envío bien cerrados por cualquier eventualidad. En el camino preferible que vayan. Es una ropa. Entonces, wow, wow. Los jabón no son de chipas de chocolate. Son de chipas de chocolate. No, no, llevo cuatro. No, lo mostrárselo más. Así sí que es posible, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. OK. Y bueno, lo que pude aclarar es probar están deliciosos. Gracias. Ok, bueno, pues gracias Margarita por venirnos, por mostrarnos este delicioso emprendimiento Nuevamente, ¿dónde te pueden ubicar? Bueno, en redes sociales como Instagram y Facebook Dulcinea Salidulce Y a nuestro número telefónico 099-640-2503 Pregunta, ¿esto solo es mediante pedido? ¿No tienes un local? No tenemos solo un local físico, pero nos pueden hacer el pedido con una semana de anticipación Es lo que yo siempre pido, porque igual, al menos esta temporada de diciembre es movida Hay demanda de pedidos, entonces para poder organizarnos con ellos, ¿no? ¿Para el futuro tienes idea de poner un local o es... Sí tenemos, no, no, sí tenemos una idea de lo que queremos realmente, algo muy sólido ¿Cuáles son los planes, sí? ¿Quieres que haya los planes? Sí, que se pueda Bueno, realmente el plan que yo tengo es poner un local de eventos Me gusta mucho la parte infantil Me gusta mucho la parte infantil Entonces, quisiera ponerme un local para fiestas infantiles Y obviamente, pues, brindar el servicio integral Que encuentren todo en un solo lugar Y en los papitos, en este caso, o mis clientes No tengan que estar buscando tortas y bocaditos en un lado La animación en otro lado Que local en otro lado Que la decoración en otro lado No brindarles un todo donde ellos puedan disfrutar Me puedan brindar todas sus ideas Y obviamente yo plasmarlos en físico, ¿no? Excelente Entonces, es un servicio completo que se viene para el futuro Pues ahora, pues, está dulcinea sal y dulce Sal, bocaditos Servicio catering, servicio de animación De decoración De decoración, organización también de su evento Falta nomás el local Falta el lugar Para el futuro Ok Margarita, muchas gracias por haber venido aquí Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista Si deseas dar a conocer tu emprendimiento Escríbenos al 096-826-4251 Hay Blue Radio siempre para ustedes Gracias Gracias